Hoy vamos a conocer un artista plástica salteña con mucha proyección a nivel nacional. También vamos a conocer un poquito de esa vida del artista como mujer, como madre, todo lo que una guapa artista puede hacer. Y hoy, guapas, vamos a hablar con una guapa pero muy artista salteña, especialmente que va a estar realizando un acto solidario. Queremos que nos cuente un poquito de eso. ¿Qué es Arterrama? Primero, bienvenida Laura, guapas. Y contanos un poquito qué es esto nuevo para todos los salteños. Bueno, Arterrama es un grupo que formamos con tres artistas más, Germán Tolosa y León Blanco por las provincias de Chaco y Augusto Villamea, que es el fotógrafo del equipo, que es de la provincia de Jujuy. Lo que hacemos es recorrer la Argentina. Arrancamos haciendo experiencias en paisajes. Primero por las provincias de cada uno, claro, de cada uno. La primera experiencia fue en Salinas Grandes, Jujuy. La segunda fue en febrero de este año en el Impenetrable, en Chaco. Y bueno, ahora nos toca en Salta, donde vamos a visitar Cachi. Y siempre en cada experiencia invitamos a un... Tenemos un invitado, claro, tenemos un invitado. En el caso de Chaco fue Pedro Cuevas, que es el fundador de la movida del Centro Cultural Borda. En este caso tenemos como invitado a Milo Loquet. Es el pintor del momento, digamos, y está llevando a cabo una importante actividad social. Milo yo creo que ha marcado un hito en la pintura argentina. Quizás no se vea tanto ahora, pero yo creo que en la historia del arte va a quedar como una marca, como un hito, porque ha logrado introducir una imagen en el arte muy especial. Arterama se compone de dos partes. Las experiencias que hacemos. La primera, siempre tomamos contacto con el público mediante una muestra que hacemos en el lugar que visitamos, donde cada uno de los integrantes muestra su obra y el invitado también. Y la segunda, que por lo general es al día siguiente, es la experiencia en sí en el lugar. Como te contaba, en este caso va a ser Cachi. Y ahí hacemos una obra que es de un tamaño importante, de dos metros por cinco, donde los tres pintores, más el invitado, trabajamos esa obra en forma conjunta, al mismo tiempo. Augusto es el que capta los momentos mágicos que pasan en el proceso creativo, que es fantástico. Y bueno, el destino de esa obra, el tema era que Arterama tuviera un para que tuviera una misión. Estamos trabajando para la Fundación Manos Abiertas, que tiene una cobertura a nivel nacional y que ayuda desde niños hasta adultos mayores. Bueno, damos una mano desde nuestro trabajo y desde nuestro hacer. Es una forma de devolver y comprometernos con lo social que no podemos dejar de ver. ¿Puede ser que también intervenga el público en general en esa obra o solamente los artistas? Y mira, en el momento de la obra grande, el público por lo general no está. En Salinas no había nadie, ni en el Impenetral tampoco. Así que no, lo que sí, tomamos contacto con el público y nos gusta mucho esa parte en la muestra previa. En el caso de Salta se va a realizar en Pro Cultura, en la Sala Cerveza Salta, el 29 de mayo a las 20 horas. Y bueno, ahí van a poder ver una parte de lo que es las fotografías, todo lo que captó Augusto de las experiencias anteriores y obras de los cuatro integrantes más del invitado. El resultado de la experiencia como de las dos anteriores, a fin de año se va a hacer un evento específico donde los fondos van a ser destinados para manos abiertas. Este año no sé si podremos cubrir toda la Argentina. Seguramente tenemos planeado que sea en el lapso de dos años, porque la idea es hacer todas las provincias de Argentina, ir visitándolas y cruzando invitados. Por ejemplo, sacar a Pedro de lo que es su cotidianeidad de la ciudad de Buenos Aires, una persona que estuvo pintando en África, en Bélgica, y llevarlo al impenetrable, en el medio de la selva, es muy importante, es copado, porque le genera cosas, no, claro, le genera cosas que después se plasman en la obra. Bueno, con Milo estamos haciendo más o menos lo mismo, lo vamos a llevar a Cachi y bueno, ver cuál es el resultado. Esa es la parte más linda. Y así seguiremos recorriendo el país. A fin de año seguramente haremos el evento con las obras que se hicieron o las provincias que alcanzamos a hacer este año. Es importante destacar también el apoyo de empresas, que las primeras dos experiencias se hicieron muy a pulmón. Gracias a Dios ahora estamos recibiendo ayuda de Color Shop, de Seurat, de Osde, en el caso de esta experiencia específica en Cachi, y de Cerveza Salta. Básicamente quedan todas las guapas invitadas justamente para el 29, ir y ver estas muestras de colores, sobre todo conociendo a una artista salteña que tiene esa característica.